Sí, 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 son ellos los que me ofendieron a la partida del directo, que me dijeron una pila de cosas, brother. Ellos van a andar por aquí porque estamos. Este traje, creo que es este, creo que es este. Hello, darling. Amarcado, bien, bien, es uno de ellos. Me bajó este perro. Sí, este perro lo bajó. Este perro lo bajó, pero estoy buscando al otro. Me estoy trabando al juego. Al Novaché ese que me ofendió como le dio la gana, innecesariamente. Loco, los tóxicos están desatados. Uno le dice, bien hecho, ya después que te eliminan. Bueno, lo vieron en directo, lo vieron en directo. Uy, le di. Lo veo, lo veo. Hello, darling, me veo que se está matando. ¡Abracado! ¡Ay, aquí su capa, por... ¡Tú, uy! ¡Tómala, mijo! Madre mía, loco, qué venganza más épica. Aquí detrás hay uno. Detrás aquí hay uno. Mira, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver qué me dicen ahora. Vamos a ver qué me dicen ahora. Vamos a ver qué me dicen ahora después de tantas ofensas. Madre mía, esta gente me ofendieron todo lo que le dio la gana en el directo, brother. Hola, hermano. Oye. Oye. Ahora no me ofendes, ¿eh? Aunque ahora no me ofendes. Yo me ofendé en directo ayer. Ah, en directo ayer, claro. Oye, me acuerdo. El no te recuerda, yo soy igual que Juego de Trones. Yo sé que me ofendiste en directo ayer, yo lo sé, claro. Te debes sentirme orgulloso de ti mismo. Un minuto, un minuto, chicos. Las imágenes que estás viendo no es para el domingo de Tórsico de hoy. Solamente serán para el domingo de Tórsico de la próxima semana. Así que, chicos, los dejo ahora con su domingo de Tórsico. Ahora sí. ¡Vamos, intro! Y... ¡Comence! Los primeros 15 minutos de bordo van a ser hermosos en el borde. ¡Qué al último borde! ¡A la bestia, chicos! Me voy para modo blitz. Yo ya ando demasiado warbo. Sí, sí, sí. Vamos a ver aquí. Esta baina aquí, ¿no? A zona de impacto. No, zona de impacto no. ¡Ah, anda el diablo, loco! ¡Madre mía! ¡Va, de fuerte! No, no, yo ya yo looteo fuera zona. Es que... Zona impactó de donde único que está. Ahí estoy peleándome con alguien en tu video de TikTok. ¿En serio? ¿Por qué hacer es que están diciendo ahora en mi video de TikTok? No, es que la gente me dice en cada cosa. No, que porque dijo que él me podía asegurar que era mucho más fácil jugar en PC que en móvil. Sí, es verdad, es verdad, es verdad. Mucho más fácil. Y yo le dije... Yo puse que lo único seguro era la muerte. No, y lo peor es que cuando vean un lobby de PC, ahí se chillan goma. Muchachos, un lobby de PC, chicos. Un único seguro es la muerte. No me importa si juegas en nave espacial, en un tamagotche, en lo que tú quieras. No, no tengo cincuenta gente detrás de mí. No todo el mundo piensa así. A veces la gente atacan y gentean por lo que le hagan. ¡Ah, pero es otra patineta! ¡Este patineta! ¡Cuidado! Esta sí. Ah, no, ¿tienes vida? Pensé que estabas sin vida. Madre mía. Bueno, me voy. Llámame. Ahora voy para arriba de ti a buscarte. Ay, no, ¿qué pasó? Que no te dejes matar, el sonico. Por favor, ya voy a por ti. No, le quité, le quité. Tranquilo, ya voy a por ti. El chico lo quita todo el mundo, mano. Tranquilo, brother. Tranquilo, brother, que estoy. Voy corriendo, ya sabes, sin detenerme. Sí, yo sé que a muchos les da ansiedad que yo corre con el alma. Está bien, está claro, está perfecto. Pero en los lobbies de PC... Me voy a llevar... No me voy a llevar la CTR. No, no, no. No, su TRG no hace falta. No, su TRG no hace falta. Tengo de lecuya con... Y sin runa la cámara, siento revienta. ¿Qué pasa? Que cuando yo, yo voy a estar cubriendo tal espada aquí. Otra cosa, yo corro con el alma en la mano, porque tú no sabes en qué momento te puede salir de repente alguien. Y esos milisegundos, a ver si te puede costar la partida. ¿Dónde está el men? Por aquí... No hay nadie. Qué más me cagando. Mira, por primera vez con la Holiday. Haz eso. ¡Está acá atrás! ¡Hay como tres! ¡Hay como tres! ¿El arbolito? Mañana, mañana. Voy a ver si mañana compro el arbolito. ¡Voy a armar mi primer arbolito! ¡Uhú! ¡Madre mía! Mañana voy a armar mi primer arbolito. ¡Uhú, mira, está aquí! ¡Cuidado! ¡Cuidado que te tiro perrito! ¡Te tiro perrito! ¡Te tiro perrito! ¡Te tiro perrito! Mañana voy a armar mi primer arbolito, bro. Vamos a ver si mañana... ¡Mañana me dicen! ¡Uy! ¡Abracado! ¡Yijú! ¡Bien! Bueno, bueno. Chicos, mi primer arbolito. Voy a armar mañana. Lo voy a hacer en directo. Recuerden, en el extensible del viernes. Voy a estar haciendo... Mi primer arbolito. ¡Buenos días, señor! ¡Buenos días, señor! ¡Buenos días, señor! ¡Buenos días! ¡Pero qué ha pasado! ¿Por qué he fallado tanto? ¡Buenos días, señor! ¡Oh! ¡A la bestia! ¡No, no, no, no! Quítame la de la... No vas a curarlo. No vas a curarlo. ¡No vas a curarlo! ¡No vas a curarlo! ¡Ay, viejo! ¡Ay, viejo! Te voy a hacer... El... ¡Te miro! ¡Ey! ¿Este que hace aquí? ¡Buenos días, señor! ¡Uy! No, este está fejado con el otro. ¡Buenos días, señor! ¡La bestia! ¡Quítenme la de la Q! ¡Yeehú! Cuidado, exótico. ¡Eh! ¿Sentí paso por aquí? ¡Uy, lo veo! ¡Aquí lo tengo! ¡Ven acá, bebé! ¡Cosito más tonto de linduras de novia, cariño! ¡Abracado! ¡Yeehú! Este tipo me está corriendo del Viori. Sí, lo cojo. Está buenísimo modo glitch. ¡Me encanta, de verdad! ¡Me encanta, me encanta, me encanta! ¡My love it! ¡Yeeh! Oye, no sé qué... qué hacer... para... para mañana de video. Creo que voy a hacer algo de cómo jugar con la... con la sniper y cosas así. Vamos a ver qué tal, qué tal. ¿Cómo corre, loco? Sí, sí, sí. ¡Esta allá atrás! ¡Te lo marqué! ¡Uy, le fallé! ¡Esta allá atrás donde te marqué! Y hay unos renacidos también. Ten cuidado. Va Tirolina, detrás de ti el exótico. Tirolina detrás de ti. Seguro. ¡Buenos días, señor! ¡Joder, qué! ¡Madre mía! Bien, bien, bien. ¡Eh, míralo el exótico con su M-21! ¡Todo huraco, totiza, todo lindón del barrio! Hay gente abajo. Hay gente abajo. ¡Uy, por qué va mecando se me sube esto! Bueno, vamos para arriba. Vamos para arriba a coger la altura. Me voy, me voy, me piro a Dios. ¡No, no, no, no! ¡Me buggeó, hijo de la frigada! ¡Me buggeó! ¡No, güey! ¡Uy, no! ¡Qué bueno que no se me... ¡Uy, no! ¡El otro aquí atrás! A ver. ¡Buenos días, señor! ¡Buenos días, señor! ¡Buenos días, señor! ¡Buenos días, señor! ¡Abregado! ¡Hijo! ¡Madre mía! ¡Qué clase buggeada me ha dado el min ese! ¡Sí! ¡Ya me ves! ¡Sí! ¡Uy, no tengo balas! Necesito balas de franco, brother. ¡Ugente balas de franco! A ver si tiene balas de franco. No, no tiene. ¡A mí me he buscado las cuatro... ¡No me encuentro mal! ¡Sí, sí, sí! ¡Saca bicho ese! ¡Saca bicho! ¿Eh? Oye, ¿qué significa saca bicho? Perdóname, no sé qué significa saca bicho. ¡Saca bicho de nada! ¿Qué? ¿Qué he dicho? ¿Qué? ¡Coge señal, amigo! ¡No tienes buena señal! ¡Soy Isoca! ¡Saludos! ¡Como comparto! ¡Soy Isoca! ¡Saludos! ¡Soy Isoca! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Todo bien? Isoca, mamame el bicho. ¡Ah! Ok, ok. Ahora te voy a dejar vivo para hacerte el mamabicho de verdad. ¡Qué lo delito con este barro! ¡Oye! ¡Oye! ¡Saludos, parcero! ¡Saludos! ¡Se te notó lo parcero, brother! Abrazos, abrazos. No te preocupes. Oye, el colombiano sí es chévere. El otro puertorriqueño que me dijo eso. Bueno, qué lástima. Ahora, ojalá que lo curen, brother. No creo que este muchacho sea el equipo. El parcerito no creo que sea. Un saludo para todos los colombianos, chicos. Apenas que les iba a compartir pantalla. ¿Sí? Vamos a ver. ¡Ah! Mano, es que yo pensé que me estaba espectando, compadre. Yo pensé que me estaba espectando. Compartir pantalla para que vieran lo que estaba viendo aquí. No, güey. Yo pensé que estaba espectando menos mal. No, compartir pantalla. Oye, ese poder está rotísimo, brother. Pero le voy a tirar el temido. ¡Oye! ¡Oye! ¡Amigo! ¿Dónde está? No lo veo. No lo veo. Es que la tiene chiquita, que no se arma. ¡Haceré! ¿Tienes la pantalla chiquita? Tengo que ver. Tengo que ver. Ahora, espera. Estoy viendo la partida. Ahora termino y te sigo transmitiendo por Discord. ¡Ah! ¡Aparcado bien! ¡Uy! ¡He robado este! ¡El grillito! ¡El grillito! ¡Vente para abajo! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Me he pedido adiós! ¡Uy! ¡Se tiró aquí! ¡Cuidado! ¡Se tiró aquí! ¿Eh? ¿Dónde fue? ¡Ámelo aquí! ¡El grillito no viene más nadie! ¡Bien! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Te lo remato! ¿Dónde hay arriba? No lo veo. No lo veo. ¡Uy! ¡Viene zona! Ahí atrás donde yo te marca había uno. ¡Hay una arriba! Yo creo que es mejor eso. ¡Hay una arriba! ¡Uy! ¡Hay una arriba! ¡Hay una arriba! Este fue el que me dijo que le hiciera el... ¡Uy! ¡A la bestia! Este fue el que me dijo que le hiciera el... ¡El! ¡El! ¡Ay! ¡X o capa! ¡Madre mía, loco! Bueno, ahora le voy a decir... Oye, ¿te gustó... La... 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 ¡La satabicho es! ¡Ja, ja! ¡Madre mía! No, ese men... Ese men no le va... No me va a decir más que yo le haga lo que me pidió. ¿Qué cosa más? No, de verdad. A primera montaña hay uno. ¡Ja, ja, ja! No, había uno. ¡Había uno! No creo que haya uno. No, no, espérate. Debe hablar con él. Debe hablar con él. Debe hablar con él. ¡Oye! ¡Amigo! ¿Sigues por ahí? ¡Amigo! Ah, no. No tenía nada, pobrecito. No, no. Perdóname, perdóname. Hoy me piro a Dios. Ese fue el que me dijo que hizo acá. Haces ataca con el bicho. Ese. ¡No! ¡Te elimino! Sí, sí, me maté. ¡Mate a uno, pero me maté a otro! ¡Pato! ¡Esperate, espérate! ¡Recogí tu placa! ¡Recogí tu placa! ¡Recogí tu placa! Tranquilo. Esto aguanta. Esto aguanta cohetazo. Tranquilo. Esto aguanta. Pero no, no, no. No tanto. Tranquilo. Te escaneo. Te escaneo. Te escaneo. Te escaneo. Eh, 50 segundos. Tranquilo. No, tranquilo. Uy, tienes ni nada, loco. O creo que es Raidtek que explota. ¡Uy! Me dio duro. Me dio duro contra el muro. Y lo pesado que es ese poder para franquear de Franco contra Franco. Sí, sí, sí. Qué rico es cuando no se te renderiza el huevo que los grafitos bajos. ¡Oye! Lo que no quita mucho, bejo. Es más bulla que daño. Es más bulla que daño. Qué asco de arma. Yo no sé cómo él puede jugar con eso. Es más bulla que daño. ¿Sabes qué daño? Sí, sí, 15 segundos. Ven para acá. Tranquilo. Se te ve la guiado, sí, loco. Sí, compadre. Pero es más por... ¡Ey, no le di! Ahora sí. ¡Abracao! ¡Yijú! Ahí se salió al internet. O yo estoy... O yo estoy... No, y tengo la conexión buena. ¡Uy, le di, doy! ¡259 y no murió! No, porque le di en el bot de... Le di en el bot de... Le caigo a Pitoli. Sí, dale, dale. Le caigo a Pitoli. Quitáis. Es que cayó en el bot de de... Y hay otro ahí. ¿Cómo se llama esto? Cayó en el bot de la montaña. ¡Cale a Pitoli! ¡Viento! ¡Vos para allá! ¡Vos para allá! ¡Voy a atacar! 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 ¡Vamos con... Hay alguien arriba! ¡Cuidado! Bueno, que bajó. Dame a ver si le metes un fracaso. ¡Buenos días, señor! Ah, no. No me diste tiempo ni meterle un fracaso. ¿Ya no me es nadie? ¡Uy, mira un patineta! ¡Buenos días, señor! ¡A la bestia! No, no, mijo. Que ahí te he muerto. ¡Abarcao! ¡Yijú! ¡Bien! Oye, una partida. ¡Eh! ¿Y el tipo tórsico más no que revio? ¡Un minuto, un minuto, un minuto, chicos! No se me vayan aún todavía. Si les gustó el video de hoy, sí. Un domingo de tórsico. Un poco leve. No quise poner las cosas fuertes, fuertes, de verdad. Para no tener que mutiar muchas cosas. Sí, chicos. Tengo un domingo de tórsico para el otro domingo. Que realmente le va a dar asco lo que vendrá. Bueno, es una locura. La verdad, chicos. Espero que disfruten el video. Que verán, bueno, a continuación. Pueden ver dos opciones más a su disposición. Así que, chicos. Nos vemos en próximo video. Pues sí. ¡Chau, chau!